Hacer cuatro de estos para hacer uno de estos. Hacer cuatro de estos. Hacer cuatro de estos. Hacer cuatro de estos. Hacer cuatro de estos. Ah, vale. Esto se queda. Hacer cuatro de estos. 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 Vale Ahora tú haces esto Te da pa' 26 Ahora tú haces esto Te da pa' una puta mierda Y tú Haces esto Y te da justo Joder Vale, vale Que literalmente vaya en plan Porque si no 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 Va a hacer hasta que se rompa Literalmente De hecho creo que no me da Ni siquiera para un stack 57 No 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 Pa' cuantos me da Pa' cuantos me da Me da para dos tierras de cultivo Quiero llorar Quiero llorar No 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 tenemos vamos a hacer otra vez hasta que se rompa y finalmente no nos queda inferior vamos a hacer otra vez hasta que se rompa un stack solo y no contentos con eso vamos a dar cuenta de que no, no tenemos para 6 dos para uno vamos a hacer otra vez hasta que se rompa madre mía pues va a ser más difícil de lo que yo pensaba entonces vamos a probar a ver como es aunque sea vamos a hacer otra vez hasta que se rompa hay una diferencia notable o sea merece la pena siquiera no se nota casi no se nota casi no se nota casi no se nota casi